Un año de legislatura de Pedro Sánchez. Un desastre sobre otro desastre, sobre otro desastre, sobre otro desastre. Este año ha sido el año, amigos, no ha habido gobierno en el mundo donde hayan pasado otras cosas. Empezó con esa... la amnistía. La amnistía, la rebaja de las penas a los etarras, luego el famoso concierto, la gestión de la dana... En definitiva, amigos, esto no hay quien lo aguante ni un día más. No hay quien lo aguante ni un día más. Y es que la situación, y es verdad, es que este hombre pende de un hilo. Pende de un hilo. De hecho, Sumar ha hablado claramente de que Podemos quiere que se convoquen elecciones y que van a reventar los presupuestos generales del Estado. Por cierto, hoy de nuevo ha perdido otra votación en el Parlamento. Nueva derrota de Sánchez. Y es que, amigos, un gobierno que no tiene presupuestos, que no gana ninguna votación en el Congreso, que está haciendo una gestión pésima, que es un apestado en Europa, no puede estar ni un segundo más. Y para colmo, por fin se ha revelado Su Majestad el Rey ante la infamia de ese señor. Ya no solo con el tema de Arana, luego lo vemos, y la gestión que ha hecho Pedro Sánchez, sino lo que ha pasado en la cumbre iberoamericana, amigos, que ha sido patético, Pedro Sánchez ni ha aparecido, y el Rey ha tenido que tomar el control ante la dejación de funciones de este personaje, que ya es más bien un político, un muerto viviente, más que otra cosa. Lo cierto es que, además, en este año de corrupción, hemos visto los casos Ábalos, Coldo, Begoña Gómez... Número uno, amigos, no podemos aguantar ni un instante más. Y ese es el momento en el que estamos viviendo, un momento crítico para todos los españoles. Y es que, mientras tanto, amigos, mientras estamos viendo ya un año de legislatura, un año perdido para todos los españoles, un año de gestión horrible, un año negro para España, pues, atención, que la batalla ahora mismo está en Europa. Batalla campal entre el Partido Popular y el Partido Popular Europeo contra Sánchez y von der Leyen. Batalla campal por todo lo alto, amigos, en el sentido de que Fijó tiene que recuperar el pulso y se está poniendo, se está enfrentando a von der Leyen y Pedro Sánchez está poniendo en peligro el gobierno europeo, la Comisión Europea. Atención, que Sánchez está intentando buscar apoyos para que apoyen a Teresa Rivera hasta en el partido de Meloni. Pero, ojo, que el Partido Popular y el señor Weber no le perdonan a Pedro Sánchez, no le perdonan que haya llamado nazi. Liberales, Partido Conservador y Partido Popular Europeo están en contra de que esta señora sea la nueva comisaria, Teresa Rivera, una señora que en breve va a ser imputada, procesada y seguramente condenada, porque, amigos, esta señora que presumía de no limpiar los cauces, que presumía de no drenar los ríos, que presumía de no hacer obras hidrológicas para evitar las irriadas y las inundaciones, quieren hacerla ahora comisaria europea. Esta señora no puede ser comisaria europea ni un segundo más, ni siquiera ser candidata, y esa es la batalla, amigos. Si Teresa Rivera no es comisaria europea, puede ser el siguiente paso que caiga Pedro Sánchez. Por eso, ahora mismo, es una batalla encarnizada, sin precedentes en Europa. Los europeos están incluso diciendo que España está trayendo sus problemas internos a Europa, pero, claro, los problemas internos de España, España es Europa, por lo tanto, son problemas también de Europa. Esa es la realidad. Y, mientras tanto, Von der Leyen, amigos, jugando al estilo como un taur, siguiendo instrucciones de Soros para meter a Teresa Rivera y aguantar a Pedro Sánchez, pero el Partido Popular, por primera vez, ha hecho un frente común en toda Europa para intentar evitar todo esto. Señores, si el señor Feijo no es capaz de tapar o de sacar del tablero a Teresa Rivera, va a perder directamente el liderazgo del relato y, sobre todo, el liderazgo a la hora de hablar de la dana. Porque si le cuelan otra más con Teresa Rivera, ¿cómo va a hacer oposición al gobierno con todos los argumentos que tiene? Además, Pedro Sánchez va a ir al Congreso a dar explicaciones. Por fin se va a adivinar. No solo huye de Paiporta y huye por donde pasa y se va al extranjero, se va a esto del cambio climático a decir que la dana ha sido por el cambio climático. Mire, señor mío, si la dana hubiera sido por el cambio climático y es verdad que hay un cambio climático que produce esas inundaciones, todavía su actuación es más criminal. Porque, aun sabiendo que esto puede pasar y que cada vez es más grave, usted no tomó ninguna medida. Y ya está bien la broma de esta gente, amigos, ya está bien. Pero va a ir a dar explicaciones. Ese día puede ser decisivo. Vamos a escucharlo. El gobierno registrará este lunes en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia a petición propia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno para informar sobre la gestión en relación a los efectos de la dana. Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, dado que Sánchez viajará a Brasil esta semana para asistir al G20, la previsión es que la Junta de Portavoces del Congreso incluya su comparecencia en el orden del día de la sesión plenaria del próximo día 27 de noviembre. Hasta la fecha sobre el asunto, ya han comparecido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Congreso, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Senado, el pasado miércoles 13 de noviembre. El próximo miércoles 20 de noviembre, también comparecerá en el Congreso la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Y es que, amigos, Sánchez tiene que dar muchas explicaciones. ¿Por qué no se han limpiado los ríos? ¿Por qué no se han drenado los ríos? ¿Por qué no se han hecho las obras? Que te hubieran salvado a todos los vecinos de Valencia. ¿Por qué no lo has hecho, Sánchez? Tienes que explicarlo. Tienes que explicar por qué la ANED dijo que a las seis de la tarde iban a parar las lluvias. Tienes que explicar por qué la Confederación del JUC se gasta 35 millones en publicidad en vez de hacer las obras. Tienes que explicar por qué no se avisó de que el cauce de los ríos eran cuatro veces, el cauce del Barranco del Pollo era cuatro veces el caudal del río Ebro. Tienes que explicar tantas cosas y, sobre todo, tienes que explicar, amigos, tienes que explicar por qué abrieron las fresas. ¿Por qué abrieron las fresas? Porque lo que ha provocado esta gente con sus medidas de dejar libre al río es lo siguiente. Había tal porquería, había tanta porquería en los ríos que cuando empieza a llover se empieza a hacer como una especie de balsa porque la porquería no dejaba que el río circulara. Cuando eso estalla, sale por los aires y encima empiezan a soltar agua de las presas, ¿qué es lo que provocan? Provocan una especie de ola como si fuera un tsunami. Por eso se inundaba eso a una velocidad de vértigo porque habían como si se hubiera roto una presa directamente provocado una ola gigantesca. Eso es las medidas de los ecologistas, las medidas de Sánchez. Y es que, amigos, en Paiporta, en muchísimos lugares de la comunidad valenciana, sigue siendo un desastre. No se está coordinando bien la gestión, no hay un mando único, las ONG del gobierno van ahí a hacerse la foto y a ver si pillan algo por medio. Y es que las imágenes que nos llegan son dantescas. Vamos a verlo. Y es que si a Televisión Española le parece que eso recuperar la normalidad, yo creo que no, amigos. Eso parece un campo de batalla. Y está pasando aquí todavía. Pasó el día 29, estamos a día 18. Y sigue, amigos, y sigue sin hacerse una gestión correcta y se sigue abandonando a la gente que no va a tener ningún tipo de ayuda. Amigos, es que van a dejar a atención que se ha perdido el 20% del PIB de la comunidad valenciana y esto supone el 2% del PIB nacional. Y mientras tanto, Sánchez, dando dinero a Marruecos, a Mauritaña y luego dice que si quieren ayuda que se la pidan. Vete por ahí. Pero ojo, atención cómo está la presa del hueso, el buceo, que al parecer ha quedado allañado todo esto. Yo no sé si se van a tomar medidas para arreglar esta presa. Vean las imágenes. Y mientras tanto, amigos, pues la izquierda la ultraizquierda y este gobierno de majaderos pues siguen diciendo que han hecho una gestión de la dana perfecta. Hombre, si perfecto es que hayan muerto más de 200 personas y que sigan muriendo más personas y que sigan encontrando más muertos, me parece lamentable, me parece un insulto a la memoria de todas las víctimas, de los familiares y de los afectados. Pero en este gobierno de majaderos tenemos a una majadera que brilla con luz propia y es Yolanda Díaz, amigos. Esta, ¿se acuerdan cuando fue a Galicia a recoger las bolitas? Anda que se la ha visto ahí ayudar a alguien. De hecho, ya también este otro zombi, las encuestas a sumar están en caída libre y ya podemos después que el tema de Rejón la ha matado políticamente. Pero escúchenlo, escúchenlo, ¿hasta dónde va su cinismo? Su cinismo y su ignorancia, amigos. Una ignorancia que a veces es insultante. Escúchenla. Bueno, yo estoy aquí compareciendo en calidad de vicepresidenta del gobierno de España gestionando una crisis y aquí me van a encontrar. Lo he hecho en pandemia. Lo he hecho en pandemia cuando se desplomó el PIB de nuestro país, 11 puntos, pero cuando se desplomó en Canarias el 40% y en Baleares y con mis equipos he estado en Canarias y en Baleares recibiendo muchas críticas en aquel momento pero que eran absolutamente justificadas. Por tanto, estoy volcada de lleno en la gestión de una crisis y cooperando con todos los agentes sociales, con la Generalitat por la tarde o ahora mismo con las alcaldías. Lo voy a hacer también con la economía social y aquí me van a encontrar. Ahora bien, llegará el momento de las responsabilidades porque lo que sí que le puedo decir es que los servicios públicos españoles funcionaron bien. Los servicios públicos funcionan y lo han hecho bien y a las ocho de la mañana sabíamos lo que estaba diciendo la AEMED y sabíamos dónde estaba cada uno de nosotros en ese día. Por tanto, comparezco en calidad de vicepresidenta del Gobierno de España gestionando una crisis, resolviendo los problemas. Aquí me van a encontrar siempre pero llegará el momento en el que, por supuesto, como todo, se depurarán responsabilidades. Pues, amigo, se puede ser tonto, muy tonto y luego es esta mujer. Es un personaje siniestro donde los haya. Después del desastre que acaeció sobre Valencia, que diga que los servicios del Estado funcionaron bien, si a día de hoy ni siquiera han aplicado las prerrogativas que le obliga la ley a declarar el Estado de alerta. Sí, claro que Seguridad Nacional avisó de que venía una dana. Claro que tenían información pero esa información la dieron, la dieron a tiempo y ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Eh? Doña Rogelia, ¿dónde estabas tú? Porque acabas de aparecer después de 20 días desaparecida y aquí hay que pedir responsabilidades pues claro que hay que pedir responsabilidades y los máximos responsables están en tu gobierno el presidente del gobierno que estaba haciendo el payaso en la India y que mientras se moría la gente estaba en una cena fuera de de agenda ¿eh? Dicen muchas hay su información y dice que se reunió con la propia Delcy Rodríguez que sigue desaparecido que le han pedido ayuda y sigue sin dar ayuda que ha sacado al lerdo este de la UME a decir sandeces y ha quedado un ridículo y esa es la ayuda salía Margarita Robles y decía que el ejército no está para solucionar los problemas de la Comunidad Autónoma lo dijo Margarita Robles esa es vuestra ayuda Marlas can sancionando a los policías que iban a ayudar esa es vuestra ayuda y esos son los servicios que funcionarios miden es que se puede ser miserable pero es que si encima presumes de ser miserable tiene un nombre muy claro y eso es lo que ha hecho hoy Yolanda Díaz presumir de ser miserable con esas palabras ya está bien la broma y encima la asunción de responsabilidades tendría que estar fuera Sánchez el primero que tenía que dimitir por esta gestión infame cuasi criminal Marlaska Margarita Robles y Teresa Rivera tendrían que estar fuera del gobierno eso es asunción de responsabilidades y el día de hoy no solo no quieren tener responsabilidades sino que lanzan la mierda a diestro y siniestro para ver si se lo quitan de cima amigos este es el gobierno que tenemos este es el gobierno infame a diestro a diestro